Buenos días. Les doy la bienvenida a la Comisión Número 25 de Administración y Gobernación. Siendo las 11 horas con 34 minutos da inicio esta sesión y le damos el uso de la voz a la regidora Miriam Guadalupe que funge como secretaria de la Comisión de Administración y Gobernación. Muchas gracias. Adelante, Miriam. Gracias, presidente. Buenos días a todos, compañeros. Les damos la bienvenida. Y iniciamos con el orden del día, que es el siguiente. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Robles, regidor... ¿No? ¿No, Miriam? Sí, después. Y luego ya le damos, ¿no? Vale. Es que le voy a leer todo y después tomaba lista. Está bien. ¿Marielena de Anda Gutiérrez? Miriam Guadalupe González, presente. ¿Gustavo de Jesús Navarro? Presente. ¿Norma del Carmen Orozco González? Aquí está Norma. ¿Bertelena Espinosa Martínez? Presente. ¿María Concepción Franco Lucio? Presente. Sí, María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y le damos la bienvenida al ciudadano Héctor Medina Robles, regidor. Gracias por acompañarnos. Y al ciudadano Felipe Salazar Correa, que también ahorita se va a integrar en el siguiente punto. El punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Robles, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, para que se revise la percepción salarial del ciudadano Daniel Torres Suárez, director de Protección Civil y Bomberos. Esto con el fin de solicitar un aumento de su sueldo, con base en las responsabilidades y horario laboral que desempeña. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director de Implan, para que se analice, así como su posterior aprobación del Plan de Desarrollo de Capilla de Guadalupe, que forma parte del Plan Institucional de Gobierno de esta Administración y del Plan Municipal del Desarrollo y Gobernanza 2018-2033. Punto número tres, punto número cinco, puntos varios, y punto número seis, clausura. Ya agotado el punto número uno, vamos al punto número dos, que es la propuesta del orden del día y su aprobación. Quien esté de acuerdo, tal cual como se leyó el orden del día, a favor de levantar su mano. A favor. Y por el siguiente punto es el número tres, la solicitud del doctor Medina. Si gusta, doctor, le cedemos a Druso de la Voz para no volver a leerlo. Buenos días, ¿sí me escuchan, verdad? ¿Sí me escuchan? Buenos, ok. Sí, doctor. Ahora sí me escucho. Gracias, buenos días. Nosotros en la Comisión de Protección Civil, desde hace meses habíamos propuesto reconocer la labor del ciudadano Daniel Torres, y el reconocimiento va en base a su percepción salarial. Esta, lo que estamos pidiendo es una revisión, ya que creemos que lo que él está prevengando no va relacionado con las actividades y responsabilidades que él desempeña. que quede claro, no es por la pandemia, no es por los incendios forestales, no es por el incendio del vertedero, por las explosiones que hubo en el centro el año pasado. Sí, 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 ¿sí me escucha? Estuvo prevención de inundaciones, rescate de hogados, el apoyo a la ciudadanía, ¿sí? Las campañas de prevención que él hace, prevención del COVID, del alcohol adulterado, del dengue que próximamente se va a realizar, sino es por su responsabilidad, funciones y los logros obtenidos. Él es una persona que trabaja 24 horas del día, situación que nos consta porque frecuentemente nos están enviando mensajes en la madrugada de actividades que él está realizando. Y los mensajes nos los envía con la intención de que nosotros tengamos conocimiento en ese momento de qué situaciones se presentan en el municipio de Tecatecán, incluyendo sus delegaciones. Él tiene a su cargo 65 personas, 40 de base, 20 voluntarios y 5 que están en las delegaciones. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se le reconozca un sueldo similar a un nivel superior como tienen otros directores con su misma área de responsabilidad, que es aproximadamente de un 15% del sueldo que él actualmente está recibiendo. Y también pedirles el apoyo, si puede ser retrativo, a partir de enero de este año. Ok, presidente, si tiene usted algún comentario o alguien más. Yo estoy de acuerdo, porque a mí sí me consta toda la labor que hace Daniel, aunque diga el doctor, pues que no es ahorita por la pandemia, por el incendio. No, no es ahorita por eso. Es por todo junto. De verdad, si ven ustedes los mensajes que nos mandan, son a 1, 2, 3, 4 de la mañana y él anda trabajando. Yo le he hablado de verdad a las 2, 3 de la mañana por algún incendio que me están llamando y ya me contestan. Ya estamos aquí, ya lo estamos atendiendo los incendios. Entonces, y pues simplemente los ahogados el otro día del Río Verde. Yo creo que de verdad, si alguien está a las 24 horas al pie del cañón, es Daniel. Entonces, yo encantada de la vida que se le reconozca y se le dé su aumento. Y si pudiéramos hacerlo retroactivo, como se les hizo a los demás cuando se les dio el incremento, no me opongo. Pero eso ya se los dejo a ustedes a lo que ustedes opinen. Adelante, Betty. Gracias, compañeros. Buen día. ¿Sí me dieron la palabra a mí? Sí, ¿verdad, Elena? Ah, ok. Ah, este, a ver, dos cosas. La primera. ¿Por qué no se hizo el aumento en su momento? O sea, a la hora de la aprobación del sueldo. Yo recuerdo que ahí se estuvieron verificando algunos de los puestos claves para ver si era viable o no el aumento. Esa es por una parte. Dos. Yo creo, en mi opinión, que ahorita yo no dudo de su capacidad, no dudo del trabajo que haga. Digo, eso es parte de las funciones de un director. Me queda claro que en el área que él está es un área muy sensible, donde siempre hay servicios, donde tiene que estar al pie del cañón. Sí, también me queda clara esa parte. Nada más no coincido en que a medio año se quiera conseguir lo del tema del sueldo y porque no se vio. Si ustedes recuerdan, hace ahora unas tres, cuatro sesiones, habíamos hablado de que ya no podíamos mover el tema de los sueldos. Y lo platicamos con Panchito, que fue de las últimas personas, que es el director de obra pública, que ahí se le modificó los salarios a sus empleadas por las funciones que estas venían realizando. Porque el tema era muy delicado para el resto del personal. Entonces, yo digo que a lo mejor sí se le modifique en el nuevo presupuesto. Igual, a consideración, a lo mejor aumentarle, no sé, el 20%. Pero ahorita yo no lo veo viable y menos por la situación que vive el municipio ahorita. Me queda claro, insisto, no es nada personal con él. Sé de su trabajo, sé de las funciones que hace un director y sé también el área que él está dirigiendo en este momento. Nada más, si alguien me pudiera responder, ¿por qué no se hizo en su momento? Se los agradecería. Yo tengo una duda también, nada más en este tema. Doctor, o nena, no sé quién tenga el dato. ¿Cuánto sería lo que se le agregaría más al año? Porque si estamos hablando de poquito, pues no le veo ningún problema. Pues sí, es poquito. A lo mejor no nos puede afectar mucho. ¿Cuánto es lo que se le pagaría? El presupuesto ahorita es 22,857 menos impuestos y el que les pide es de 25,000. Sería 2,000 pesos la diferencia. ¿Al mes o la quincena? Al mes. Llamen los impuestos, ¿verdad? Nena, pero hacerlo retroactivo es sano. O sea, yo digo, insisto, por el resto del personal. Yo lo propongo, pero eso si gustan lo dejamos atrás. No, hágate cuenta que no dije nada. O sea, es una propuesta. Yo nada más quiero, nena, que si al rato llega, por ejemplo, la persona de servicios médicos, ¿cómo le vamos a decir? No, usted no hace una labor importante, usted sí, usted no. Es ese margen que nosotros, como responsables, lo sepamos manejar. O sea, la responsabilidad no son, así sean, 3 pesos, 2 pesos, es el erario público al final del día. Esta parte no, yo no tengo problema. Solo si no caigamos, porque yo recuerdo, insisto, en una de las sesiones pasadas, y todavía estaba el que ahora es síndico, y quedamos en que ya no se iba a mover nada del tema de salarios, porque nos iban a llegar más solicitudes. Insisto, si le vamos a dar para adelante en un momento determinado, si todos estamos por la positiva, pero a la hora de que nos llegue de alguien más, quien estudie salón, perdón, ha tenido más trabajo, ¿qué vamos a hacer? Eso es la interrogante. Bueno, yo creo que esto es, independientemente, o sea, tendríamos que ver la persona y el trabajo. No es el local y que tenga igual todos los sectores. Adelante, Carmelita. Muchas gracias, nena. Bueno, mira, yo estoy totalmente de acuerdo en la labor que realiza Protección Civil. Estoy al tanto de que su labor, de veras, es incansable, y yo creo que sí merece un aumento, y no solamente de un 15%. Yo pienso que se debería de revisar los sueldos, los salarios de otros directores y ponerse más o menos en un nivel, directores que más o menos tienen a su cargo un número parecido de personal. No sé, que las labores son de alguna manera parecidas. Pero estoy de acuerdo con la regidora Betty, no es el momento, no es el tiempo ideal. Yo pienso que nos debemos de esperar a que se haga nuevamente el presupuesto, se revisen no solamente el salario de él, sino tal vez de otras personas que valga la pena revisarlo. Y yo digo que sí hay que aumentarle no solamente el 15%, sino igualar a otros directores que tienen una responsabilidad semejante a la que Daniel tiene. Yo, esa es mi aportación. Creo que sí lo merece, y creo que merece más de un 15%, pero en su momento. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Días todavía. Buenos días a todos. Yo quiero contestar, bueno, nadie contestó la pregunta de Betty, pero quiero entender que no se revisó en su momento, más bien no se consideró en su momento, no se tomó en cuenta. Ese simplemente, creo, por lo que le entendía el doctor Medina, ellos lo revisaron en Protección Civil, por lo mismo, porque en su momento, que se reajuste con otros directores o con otro personal, no se tomó en cuenta él. Y me gustó, pues, lo que dijo ahorita Carmelita, que a lo mejor andaba sonando mal, pero ya lo dijo Carmelita. No es porque su trabajo valga más que el de otros, es por el grado de responsabilidad. Entonces, yo creo que lo justo, o sea, ahorita se menciona, no, que más del 15%, pues, simplemente vamos a activar la cosa, sin decir cuánto sería lo justo, lo justo, o sea, sin decir, simplemente equipararlo con otros directores. Entonces, y yo creo, si estoy mal, pues, que me corrige el doctor Medina. Y yo quiero entender que si lo vieron en Protección Civil, en la Comisión de Protección Civil, revisaron que el presupuesto no se va a sangrar y que sí hay posibilidades de ese aumento en el salario y que no pasa nada en el presupuesto. Entonces, a mí me gustaría, pues, escuchar si fue así, o sea, si ya hubo una revisión y ya hubo un análisis y si no afecta, que por lo que entiendo, no afecta. Pero me gustaría escucharlo si el doctor Medina nos lo explica, cómo lo vieron, quién lo vio y cómo está la propuesta. Yo también estoy a favor, creo que se debe de reconocer, pues, es un estímulo a la responsabilidad que tiene, no que su trajo valga más que el de otros, simplemente a su responsabilidad. Pero me gustaría que el doctor Medina nos explicara eso. Gracias. Sí, primero aclarar que cuando fue el aumento salarial, se le dio el aumento igual que a todos en el mes de enero, pero no hubo aumento salarial de él en relación a otros directores. Nosotros revisamos y sí fuimos a Oficialidad Mayor, ver los sueldos. Hay directores que por algunos otros motivos ganan muchísimo más de lo que estamos nosotros solicitando. Nosotros lo que solicitamos es el grado que sigue, que es el nivel superior y que es similar al que actualmente tiene el de Vialidad, el director de Vialidad. Es algo, es un sueldo similar al de Vialidad. Hay otros directores, obviamente sabemos que el de seguridad, otros tienen sueldos más altos, no lo estamos pidiendo como tal. Simplemente sí lo revisamos y pedimos el nivel que sí, que es el superior, similar al de Vialidad. Y el sueldo, si lo hicieramos recreativo, serían como 12 mil pesos de enero a mayo. Y si fuera, y a partir de esta fecha, son como 3 mil pesos menos impuestos. O sea, no es mucho, o sea, sí, la verdad no es mucho lo que se le está pidiendo mensual. Como 3 mil pesos mensual, menos impuestos. No, son 3 mil pesos, doctor. Son 2 mil a 2 mil 200. 2 mil 100, 2 mil 143. Ok. Pero mensual, en los impuestos. Vendiendo 2 mil, 1 mil 900, mil y tantos. Sí. Con los impuestos. Sí. Restándoles los impuestos. Muy bien. Adelante. Adelante, Norma. Bueno, yo, por su responsabilidad en el trabajo, su desempeño y el riesgo que corre en su trabajo, yo sí creo que se lo merece. Lo mismo me preguntaría, ¿por qué no es su momento? Pero bueno, si en este momento llegó, yo pienso que no es algo que sea muy pesado para el ayuntamiento y él está desempeñando muy bien su trabajo prácticamente en todas las áreas, en todo lo que viene siendo incendios, protección y demás. Entonces, sí creo que se lo merece. No sé en comparación con otros directores cómo esté, pero sí creo que se lo merece. Es nada más mi opinión. Es la voz. A ver, Blanca, bienvenida, Blanca. Perdón, yo no pertenezco a esta comisión, pero como integrante de la Comisión de Protección Civil, quería aportar también a lo mejor un poquito. Nosotros en la Comisión de Protección Civil recibimos la solicitud del Capitán Daniel en base a que revisando la situación de su salario no era equivalente a los demás directores. Es por eso que nosotros en la Comisión lo aprobamos el poderlo turnar a Hacienda para que revisaran su situación, porque sí se nos hacía injusto que debido a su responsabilidad y a la labor que realice, su salario fuera inferior a los demás directores y en base a la responsabilidad que él tiene. Entonces, fue por eso que en la Comisión de Protección Civil estuvimos analizando la situación y el ver que se le pudiera apoyar para que él pueda obtener un salario equivalente a los demás directores. Es mi aportación como integrante de la Comisión de Protección Civil. Gracias. Gracias. Adelante, Conchita. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues este tema es un tema bastante importante. Yo creo y estoy segura que el Capitán Daniel ha hecho mucho por Tepatitlán, ha desempeñado muchísimas actividades muy importantes, que se pone la camiseta en el horario que sea y ha sido muy responsable. Lo único que me llama la atención es que entonces, en su momento, no sé cuándo pidió esta solicitud a Protección Civil, pero sí tengo conciencia de que analizamos en su momento el presupuesto y alguien entonces no puso en la mesa para que se pudiera realmente unificar los sueldos, sabiendo la importancia. Y él nos ha demostrado del momento que está ahí lo que se ha trabajado. Entonces, esto sí hubo un momento para verlo, sí hubo un momento para analizarlo y no se nos puso en la mesa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo en el que en su momento no subieran los sueldos, como se los pedimos desde hace mucho tiempo, más de un año? Pedimos que se unificaran los sueldos, que se vieran la importancia y cómo eran. Entonces, ¿por qué en su momento no se hizo? ¿Qué necesidad tiene de ir a pedir? Quien sabe y quien analizamos la responsabilidad de cada quien es quienes vivimos a cada día, cada cosa. Ahí, quien estaba cerca tenía que haber dicho, sabemos la importancia y cuando se autorizaron los presupuestos, ¿por qué en su momento no se dijo, aquí yo quiero hablar por el licenciado Daniel o por el capitán Daniel, quien es quien debería de haber tenido sus sueldos, bien y parejo. Sabemos que la arriesga, sabemos cómo ha contestado a cada llamado de los departiclenses y que ha estado ahí presente. ¿Por qué en su momento? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué a mediados de este año? ¿Por qué en su momento no, desde el principio que pedimos que se analizaran los sueldos, ¿por qué no se le subió el sueldo desde entonces? O sea, no entiendo por qué tenemos que hacer las cosas después, ya que a lo mejor la gente se acerca y te dice, oye, pues suben el sueldo, ve cómo ando, ¿por qué tienen ellos que ir a pedirlo? ¿Por qué no desde el principio cuando vimos los presupuestos, ¿por qué no se le subió? No entiendo qué pasó ahí. Si se pidió a las autoridades correspondientes que se analizara, fue algo que se pidió desde hace mucho tiempo, y yo no vi que esto lo subiera a la mesa. Entonces, aquí hay falta de responsabilidad, pero de algunas personas. Yo creo que él se merece su sueldo, pero que es un momento en el que se tiene que subir cuando se analizó el presupuesto y se vieron las nóminas. No ahorita. Pero bueno, lo dejo en las manos de ustedes. Yo creo que aquí hay algo de irresponsabilidad de parte de quien tenía que haber analizado las nóminas. Asumimos, a lo mejor tienes toda la razón, Conchita, pero si podemos subsanar el error que se cometió desde inicio del año, vámoslo subsanando. Está en nuestras manos hacerlo. Ahora está ustedes para que lo decidan. Yo, por mi parte, adelante. No sé, ahí las demás, lo que gusten ya para... Porque si no lo vamos a politizar mucha vez, otra vez, durante, dando levantas a lo mismo, vamos diciendo si sí o si no. Yo, a ver, la regidora Conchita está proponiendo que sea retroactivo para remediar un poco lo que no se hizo en su momento como pregunta. ¿Cómo se puede remediar, señorita Conchita? Yo lo único que estoy diciendo es que aquí hubo falta de responsabilidad de quien tenía que ver analizado la nómina que se pidió en su momento. Exacto. Esto es lo que estoy pidiendo. Y otra cosa es que a mí me hubiera gustado, o me gustaría que antes de la sesión donde se va a aprobar, me manden cuánto ganan los demás para ver... Perfecto. No, si esto ya lo sabían, esto ya lo habían analizado. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué hasta que la persona dice lo necesito, ayúdenme, gano menos que los demás? ¿Por qué? O sea, no entiendo cuál fue el motivo. Sí, maestro. A mí me gustaría comentar. Yo creo que, bueno, buscar culpables no remedia nada. Está muy claro, simplemente se pasó. No creo que haya nada de intereses de que no hubiera ganado el MAS. Simplemente suele suceder. Somos un montón de empleados, de personal en el ayuntamiento. Y pues es una situación muy sencilla, ¿no? Que de repente se te pase alguien en el reajuste de los sueldos. Lo hago mención porque yo en otra ocasión que trabajé en el ayuntamiento, nunca me aumentaron. Entonces, uno lo tiene que solicitar. Oigan, aquí estoy y a mí no se me tomó en cuenta, ¿no? Entonces, pues es tiempo de, como lo decía la Presidente, yo pienso que estamos a tiempo. Ya lo decía el doctor, sí se reposó en el presupuesto. Y creo que mencionó que es equiparar con el sueldo del director de movilidad. Entonces, pues yo creo que más que buscar culpables y si se nos pasó o no se nos pasó, pues ahorita es el buen tiempo, ¿no? Todavía es un buen momento para, pues, yo no sé si decir remediar o simplemente para llevar a cabo esta petición. Creo que así es. Si ya se definen, si va con retroactivo o va solamente el aumento de sueldo. Esa es mi pregunta final. Adelante, Carmelita. Gracias, Presidente. Bueno, yo nada más quiero decir que para ser congruentes con lo que hacemos y las decisiones que tomamos en Cabildo, debemos de esperar a su tiempo debido y darle lo justo a este funcionario. Yo recuerdo que hace ya varias sesiones, muchas sesiones de Cabildo, el regidor Chacho estuvo insistiendo en que por qué algunos directores ganaban la mitad en relación a lo que ganaban otros. Claro, sin tomar en cuenta, por ejemplo, en la seguridad pública que sabemos que, pues, ahí el riesgo es el máximo que hay. Cito a algunos que serían la excepción, pero los demás ganaban algunos casi la mitad de lo que ganaban otros o un 60% en relación a lo que ganaban otros. Entonces, él insistió mucho en que se revisaran estas nóminas. Entonces, el señor Salvador Mora en aquel entonces en su puesto de oficial mayor lo escuchó, dijo que lo iba a tomar en cuenta. Nunca tuvimos una respuesta. Debemos de asumir y debemos de esperar en su momento a darle el sueldo, el salario que él se merece. Y digo, no solamente un 10, un 15, un 20, que se le iguale a quien se le tenga que igualar. Esa es mi opinión. Este no es el momento por las circunstancias que estamos pasando, porque somos incongruentes y porque esto se prestaría a abrir una ventana para que cualquier otro funcionario se acerque y solicite lo mismo. Y no porque él, el capitán Daniel Torres, no lo merezca. Lo merece lo suficiente. Pero tenemos que esperar el momento oportuno. Así se le haga una compensación, se le haga retroactivo, no sé. Pero que hay que esperar el momento oportuno. Simplemente por disciplina, por reglamento, por ser coherentes. Gracias. Entonces vamos a seguir locastillando. O sea, a nosotros para dar un error que se cometió todo un año. Yo creo que si podemos hacerlo ahorita, yo mi voto va a que se le aumente al siguiente, como lo habíamos dicho, ¿cuál era? Al siguiente director, que podría ser los 25,082 pesos. No sé si alguien más tiene otra, aparte de la opinión de Carmelita y Conchita, si alguien opina más. Yo nada más quiero agregar algo. O sea, yo también estoy de acuerdo en muchas cosas que comentan y en otras no, pues como poquito de todos. Yo sé que a lo mejor no es el momento. Yo sé que a lo mejor alguien omitió hacer esta modificación, que se les pasó, se nos pasó, lo que haya sido. Lo que sí creo es que si está en nuestras manos ayudarlo ahorita en aumentarle esto, podemos hacerlo, es mi opinión. La otra, dice Carmelita que se quede así y que el próximo año se le dé retroactivo. Creo que nos va a pesar más en enero del próximo año darle retroactivo un año que hacerlo ahorita la modificación. Creo yo que económicamente o monetariamente le pesaría más al ayuntamiento el próximo año darlo retroactivo. Entonces digo, nada más cosas de valorar. Obviamente Daniel es una excelente persona, es un excelente trabajador, ha hecho muy bien todos, siempre ha respondido al 100. Y creo que independientemente de que sea Daniel, pues es el puesto, ¿no? O sea, quien llegue, quien esté y quien vaya y venga de ese lugar, pues tiene que ser bien remunerado porque su trabajo es complicado y hasta cierto punto corre riesgos. Entonces, si ahorita es el momento en el que está Daniel y él no lo está solicitando, yo, Miriam, estoy de acuerdo y sí me gustaría que lo apoyemos y sí valorar, pues, si dárselo retroactivo o no, eso lo podríamos decidir nosotros. Pero sí creo que la propuesta de Carmelita de retroactivo el próximo año, todo este año, creo que afectaría más al tema de desembolsar la lana del ayuntamiento. Entonces, digo, ya será decisión de cada quien, como lo queramos votar, pero creo que no es algo tan delicado. O sea, sí está mal que no se hayan subido todos los puntos de todos los directores, sí está mal, pero creo que es algo no tan delicado que pudiéramos autorizar sin mayor problema, pues. Es mi opinión. Gracias. Adelante, Betty. Gracias. Bueno, ya por último y para no andar más en el tema, yo voy a votar en contra y no es nada personal en contra de Daniel, insisto, me queda claro su trabajo, no es momento porque sí vamos a dejar la ventana abierta. Habíamos acordado en la sesión pasada que ya no íbamos a ver nada de temas de sueldos, creo que estamos rompiendo con lo acordado, eso lo platicamos con Chava, yo no sabía que esto iba a suscitar cuatro sesiones después. Entonces, ¿es sí o es no? Nada más que quede el preámbulo de que si alguien más nos va a pedir el apoyo, como fue en la sesión pasada el tema de los talleristas de la Casa de la Cultura, el tema de los deportistas, no podemos salir a decir no porque lo estamos haciendo con otras personas. Insisto, no es el monto, no es nada en contra del nada más. Yo no voy a dejar una ventana abierta porque me voy a sentir que no soy igual con todos, a unos sí, a otros no. Yo, Betty, esta es mi razón y quiero que la sepan. Yo en su momento lo platico con Daniel, si los demás opinan que sí, adelante. Nada más, yo no voy a dejar una puerta abierta, una ventana, porque habíamos quedado muy claro, insisto, en las sesiones pasadas, que ya no íbamos a tocar temas de los sueldos. Y pueden ver en la sesión y ahí estuvimos de acuerdo todos. Es solo eso. Gracias. Yo creo, Betty, que si llega otro director o otra persona, se tendrá que hacer el estudio y no es negarnos a nadie. Se estudiará y si hay razón para aumentársele, pues llegaremos a un acuerdo y se le aumenta. Nena, pero para eso la remisión de presupuestos, o sea, para eso se hace el estudio, para eso se encerraron dos días completitos. Para ahí precisamente se viene el diálogo. A ver, vamos a aumentar nada más el tema de la inflación, es el 4% en general. Ah, ok, vamos viendo este caso de pulanito de tal. Él está haciendo esto, vean lo que gana. Ah, vamos viendo la posibilidad. Para eso se sienta el oficial mayor, para eso se sientan regidores, para eso se sienta tacho. Y no a medio año, nena, no es sano, de verdad. Yo me queda claro que a veces tenemos que tener voluntad, pero no es lo más sano. Y pregúntale a cualquier administración, no es lo más sano. En serio. Pero si ustedes lo quieren hacer, yo lo hago y quiero que sepan el motivo, porque a mí no me gusta esconderme. Y de verdad no es nada en contra de nadie. Ya habíamos quedado, lo estamos rompiendo el acuerdo, y pues no, yo no estoy de acuerdo con eso. Nada más. Ok, no. Yo nada más decir que no tenemos que ser tan drásticos, yo estoy de acuerdo, como lo menciona la Presidente, hay que revisar el caso. No podemos decir, ya no se va a tocar nada, ya no se va a hacer nada, ya no, o sea, no podemos, porque no sabemos las cosas como vienen. Claro que se hace un trabajo, claro que se toman determinaciones, pero siempre hay que ver la flexibilidad en el asunto que se vaya a tomar. Eso es lo que yo digo, o sea, no es que estemos echando en saco roto el trabajo que se hace, se tiene que hacer porque se tiene que planear, se tiene que programar, se tiene que presupuestar. Pero tú lo sabes, en una casa, si tú tienes tanto para la comida, pero te llegó más cara la luz, pues vas a agarrar de la comida para pagar la luz, o sea, y no vas a decir, no pago la luz porque esto lo tenía para la comida. Entonces, yo digo nomás que no seamos tan, ya no se va a hacer esto y punto. Simplemente se revisan los casos, se revisa el asunto, ya veremos, y ya se ve si sí o si no. Punto, ahora es el de Daniel y el como director, como director, que está funcionando en su chamba, que está dando resultados y que se tiene la propuesta aquí hoy. Entonces, pues yo para mí, digo, ya no hay mucho discutir. Ustedes sabrán si quieren opinar más, pero le está planteado y a mí nada más me gustaría saber eso. Si es con retroactivo o si es en retroactivo, qué rollo para poder votar. Gracias. Si hay problemas, se convierte en retroactivo. Adelante, Conchita. Bueno, perdón. Yo nada más quería abonar que, pues hay que ver los documentos. O sea, no podemos votar, ay, se le da el 15 y órale. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde están las cosas para poder decir esto es justo, esto es injusto? Esto sí se puede, esto no se puede. O sea, no tenemos nada. Nunca nos presentan los documentos. Si nos presentaban los documentos, a lo mejor se podría analizar. Yo creo que... Mira, aquí tenemos el sueldo. El que le sigue es el licenciado Solano. Ese es el sueldo que lo queremos igualar. O sea, sí hicimos la tarea. O sea, no estamos nomás inventando un 15, un 10. Es, da un 15 para igualarlo al licenciado Solano. O sea... ¿En qué fecha presentó el documento, Daniel? No sé, ahí con el doctor. Sí, ¿me escuchó? Técnicamente se le iba a hacer un aumento de sueldo a partir del primer de enero. Ignoro el motivo por el cual no se realizó. Entonces, después se vio que Daniel técnicamente estaba trabajando en otro lugar. Y se vio un sueldo. Pero ese otro sueldo es de una... Es una asociación no gubernamental como es la de bomberos. ¿Sí? Que es la de... Es una asociación civil. Entonces, ahí estaba... Ahí fue donde en su momento nos atoramos. Porque creíamos que él tenía dos sueldos en el ayuntamiento. Y no. El de bomberos es de... Es una asociación civil. Que gana... La verdad gana muy poco también. Por eso, por eso en ese momento no... Ya no se tocó el tema. Pero cuando vimos que fue una asociación civil. Y no es un... Y no es un sueldo del ayuntamiento. Por eso se decidió. ¿Sí? Bueno, hacer esa... Él lo pidió. Él cuando... Él ya en el mes de enero, febrero, cuando vio que no hubo el aumento. Pues ya no lo... No lo estaba pidiendo. Yo creo que ya es... Yo creo que ya nadie... Vamos a aportar nada nuevo. Marielita levantó la mano hace ratito. No sé si querías. ¿Sí? Bueno, yo nada más... Este... Por lo que escuché... Lo último que escuché a Nena... Lo último que escuché al regidor Gustavo... Entendí que hay posibilidades de que a un corto plazo se presente la misma situación en otros funcionarios. Por lo que los alcancé a entender. Entonces, pues, eso me ratifica para... Dije que no se rompió. No inventes. Le estoy dando respuesta a la pregunta de Betty. Betty fue la que nos dijo. Tomamos el punto y punto. Le estoy más suficiente a pedir. Yo respondí lo que Betty dijo. No lo insinué yo. Bueno, este... Yo así lo entendí. Y lo más probable es que así suceda. Y vamos a estar discutiendo lo mismo. Y vuelvo a reiterar. Yo sí estoy de acuerdo que gane más. Este señor lo merece. Lo merece su trabajo. Pero no es el momento para que se le aumente. No es el tiempo adecuado. Nos podemos esperar un poco más. No te escuchamos, nena. Está apagado tu micrófono. Que ya se agotó el punto. Vamos votando como se le... La que guste a favor, en contra. Y que den sus motivos. Y, pues, no hay de otra. Porque si no, no vamos a acabar en toda la mañana. Los que estén a favor de votar como se está poniendo el punto. Para presentarlo, a favor de levantar la mano. ¿Cómo se está poniendo el punto, nena? ¿Incluye el retroactivo? No. No se pidió retroactivo. Ok, perfecto. Sí, yo a eso iba. Yo también. Yo la apoyo. En contra. Abstención. A ver. Adelante, Conchita. En contra de como se está proponiendo el punto. Entonces, son tres en contra. Gracias. Se pasa al siguiente. Tienes ya, Miriam. Sí, nada más quería confirmar eso de lo retroactivo para no estar en el dictamen. Entonces, cuatro y tres. Ajá. Y me gustaría ver que nos manden los documentos para poder votar conscientemente si nos hacen favor. Tanto de la fecha en la que él pidió su aumento y de las solicitudes, como el porcentaje que gana o cuánto sería lo que se aumentaría. ¿Quieres que se los manden antes de, Conchita? Porque seguramente se los van a agregar a la orden del día. ¿Quieres que se los manden antes? Para yo decirle a Chuyita. Sí, me haces favor, Miriam, porque así podemos analizar las cosas. Así como nos las ponen, gana dos mil pesos más, no sabes ni qué, ni de cuánto, ni de qué porcentaje. A mí sí me gustaría analizar y la petición, desde cuándo la está pidiendo Daniel, también me gustaría analizar. Ok, ahorita yo se lo comento, Chuyita. Muy bien, entonces, agotado el punto número tres, vamos con el punto número cuatro, que es solicitud por parte de Felipe Salazar Correa, director de Implan, para que se analice, así como su posterior aprobación del Plan de Desarrollo de Capilla de Guadalupe. Si está Felipe por ahí a la mano, si no se escucha, le damos el uso de la voz. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Adelante, Felipe. Un segundito, que esto, estoy medio cuay, pero, ¿eh? Bueno, buenos días tengan todas y todos ustedes. Bueno, el motivo del punto es la aprobación del primer plan de desarrollo de una delegación en Tepatitlán, tal como se inscribió en el Plan Municipal de Desarrollo. Y en el Plan de Gobierno. Decirles que iniciamos con Capilla de Guadalupe. Un reto, porque usualmente es difícil tener información municipal, pero cuando todavía se trata de hacer algo en lo particular, como lo es una delegación, pues amerita un doble esfuerzo para la búsqueda de esta información. Este trabajo lo empezamos a hacer el año pasado, a finales. Se trabajó de la mano con la delegación, con líderes de la comunidad, con organismos así como Coparmex, que es un grupo en especial como muy activo allá en la delegación. Y fuimos construyendo este documento que está dentro de su dictamen. Es la primera vez que Tepat tiene esa visión de otorgarles a cada una de las delegaciones un plan de desarrollo que los oriente en el ámbito social, económico. Quiero precisar que esto no es un plan de desarrollo urbano, no es un plan de infraestructura, sino es un estudio a profundidad de cada una de las condiciones que guarda la delegación para apoyarlos en que tomen decisiones en un futuro cercano más precisas. El plan de la delegación tiene la misma estructura que el plan municipal de desarrollo. Empezamos con un diagnóstico, se hizo una encuesta en la comunidad interesante de percepción para saber cómo se identifica la gente con ciertos problemas. Y al final terminamos con un apartado estratégico que le permite a la delegación tener una priorización de acciones. Dentro de ellas hay obra pública, acciones sociales, culturales y todo, deportivas, que necesitarían implementar. Ahorita, no sé si hasta ahorita hay alguna duda. Pues aquí los que estamos presentes, que somos tres, yo no tengo duda. No sé si Gustavo o Miriam tenga alguna duda. Entonces, me voy a permitir hacer un repaso. Me gustaría opinar. Ah, adelante Gustavo. No, nada más decir que me da mucho gusto que se tome este tema que se le estoy dando continuidad, ya que, pues, la ley hay marca que se debe estar aclarizando. Si mal no recuerdo, es cada tres años, el plan urbano. Entonces, esto incluye no solamente la cabecera municipal, también y las delegaciones. Entonces, qué bueno que hoy se tome en cuenta a la delegación de Capie Guadalupe, para que posteriormente se siga trabajando con San José de Gracia, con Pegueros, con el resto de las delegaciones, ¿no? Y, obviamente, esto es un reflejo en lo que realmente es la delegación, porque se hace un estudio, como ya se mencionaba, territorial, socioeconómico, y es a través de las personas. Entonces, tenemos un resultado más certero, ¿no? Y, pues, su acción, como la cabecera municipal, en su porcentaje de habitantes, pues, va creciendo de una manera de ansiedad. Y qué bueno que se haga de una manera de planear. Porque aproximadamente el 50% de la población está sin regularizar. Entonces, esto nos ayuda a seguir trabajando en ese ordenamiento territorial, que es a través de un plan de desarrollo urbano. Entonces, yo, de mi parte, me da mucho gusto y estoy a favor del punto. Muchas gracias. Sí, comentarles, por ejemplo, que los hallazgos que encontramos en el estudio son varios. Ratificamos que la delegación tiene una capacidad productiva económica bien interesante. Pero también encontramos que el índice de escolaridad está un poco bajo. Entendemos la interpretación. Hay mucha gente que la misma dinámica económica tan pujante ha hecho que haya un poquito de desdén hacia el sector educativo. Platicábamos aquí, los muchachos de mi plano, hay mucha gente que dice, oye, pues, yo tuve el gran rancho, me fue muy bien y mi escuela tuve. Dice, dijo usted, ¿para qué entra a la escuela? Mejor agarre el rancho y échele ganas, ¿no? Parece hasta un tipo de chistorete, pero eso refleja el estudio. En el estudio encontramos, por ejemplo, que hay una gran necesidad de guarniciones y de banquetas. En el tema de pavimentación no anda tan mal, digo, no estamos como perfectos, ni mucho menos. Pero sí la gente identifica una necesidad más prioritaria, ¿no? De avanzar en guarniciones y banquetas, primero, para complementar lo que ya hay y posteriormente seguir avanzando en el tema de la pavimentación, por ejemplo. Hay un grave problema, yo siento que esto es algo fundamental para Capilla. Esto que lo puede ayudar a despegar y detonar finalmente. Decirles que más o menos están identificados como 8 mil predios en Capilla, lo que compone la mancha urbana de la delegación. Pero solamente la mitad, 3 mil 900 y pico, están regularizados. O sea, solamente encontramos casi 4 mil cuentas catastrales. Significa que la otra mitad de la delegación le hace falta regularizarse. La gente lo sabe, incluso en el apartado estratégico nos pide que propongamos campañas de regularización, hacer convenios con el Estado, pues para que sea un poco más barato, para que sea un poco más ágil. Porque mientras la mitad de la delegación no esté regularizada, va a ser bien difícil que el municipio pueda intervenir con recurso público para una pro-alimentación, para más alumbrado público, para mayor infraestructura urbana. Ellos son conscientes de Capilla de Guadalupe, también quiero decirles que tiene un tema de seguridad privilegiado. La gente lo reconoce, lo sabe. Es un lugar cercano, perdón, un lugar muy seguro. Y esto se debe mucho al tema de la construcción de valores. La gente ahí habla mucho de los valores familiares. Y hay un sentido de comunidad muy fuerte. Eso les han permitido cerrar filas y tener una comunidad segura. ¿Qué sí les preocupa? El tema de las adicciones, por ejemplo. A lo mejor es parte de la dinámica económica, no lo sé a precisión. Pero si bien ellos dicen que no hay tema de inseguridad, obviamente ni de crimen organizado, ni mucho menos. Lo que sí ellos se preocupan es de que hay mucho alcohol. Ellos manifiestan más alcohol que drogas, pero hay un grave problema de adicciones en la delegación, lo que nos obliga a ponerle un poquito más de atención. ¿Qué más pudiéramos encontrar en Capilla? Hay una serie, hacemos un catálogo de obras priorizadas, conforme la gente lo solicitó, de intervenciones. Entonces, ya tenemos con este aval que ustedes me den al plan. Bueno, pues ahora sí, esto no solamente queda para esta publicación, sino para todas las que vengan. Vengan a seguir actualizando esto, pero sobre todo, que ya no intervisen en obras, en la administración. Ya saben lo que se necesita hacer. Y que solamente agarran el plan, vayan a las oportunidades, yendo cumpliendo con todo lo que van haciendo las distintas administraciones para que la delegación esté encontrando acciones que dan tiros de precisión y que realmente impactan en el desarrollo de la delegación. Quiero decirles que la pandemia nos hizo parar. Estamos como a un 80% de terminar el plan de San José y ya llevamos como a la mitad del de Pegueros. Ojalá y que las condiciones nos permitan que en este año tengamos los tres primeros aprobados, siendo este el primero, pero que no nos tardemos mucho en que encuentren en San José. En San José estamos viendo otra dinámica, diferente a Capilla. Ya estamos encontrando factores de migración que no vemos aquí en Capilla de Guadalupe. Vemos una vocación más turística en el tema de San José, que no vemos acá en Capilla. Pero bueno, al final del día son las particularidades de cada una de las delegaciones, sus vocacionamientos. Y eso le permite a las administraciones, como digo, tener acciones precisas. O sea, no llegar a inventar el hilo negro en cada una de las delegaciones. Por cierto, reconocemos, la gente reconoce en la encuesta que hicimos, que aplaudió mucho las decisiones que ustedes tomaron en el sentido de la reestructura de las rutas de basura. Bueno, había sido un problema y hoy la gente lo celebra. Igualmente se reconoce el nuevo sistema de alumbrado público. Se veía como una asignatura pendiente el tema del alumbrado público. Y pues yo creo que ya vieron allá que ya hay diferente tipo de luz y ya está más alumbrado y ya lo reconocen. Entonces, la gente es sensible a las acciones y cuando le das una acción donde realmente se necesita, pues la gente lo reconoce. Entonces, más o menos, este es el estudio. Yo los invito a que lo lean. Va a ser con su aval, con su aprobación, pues quedará como parte de la bibliografía oficial del municipio. Se trabajó con la gente, se sometió a consulta con los ciudadanos. Allá, a lo mejor no se hizo mucho furor de publicidad, pero tratábamos de que la gente de Catilla fuera la propia, la que opinara, la que se metiera. Porque cometíamos el riesgo de que gente que no vive en Catilla, pues opinara de cosas que a lo mejor ni conocen. Pero el trabajo ahí estuvo, con los líderes de la delegación, con el propio delegado. Nosotros, la verdad, nos sentimos muy tranquilos, muy a gusto con el trabajo que se hizo. No sé si alguien más quiera abonar. Sí, regidor. A ver, en el punto decía analizar, pero yo no veo, o sea, nos estás exponiendo lo que tú crees, lo que tú piensas, o hay algo que realmente nosotros vayamos a analizar de lo que estás proponiendo. Porque en el punto que nos subieron, ahorita decía que íbamos a analizar, y no lo estamos analizando. Nada más nos estás platicando como qué es lo que has hecho, pero qué es lo que vamos a analizar. Me gustaría saber. Bueno, en el dictamen está prácticamente todo el plan. O sea, yo por eso los decía, estoy haciendo un breve resumen, no es de lo que yo pienso. Qué es lo que se encontró, son los hallazgos. Todo lo que yo estoy comentando es un compilado de todos los datos que se presentan en el plan, datos que destacan. Pero obviamente el tema de hoy es su discusión, su aprobación en comisiones, para obviamente llevarlo al pleno, con todo el análisis que deriven de parte de ustedes. Entonces, obviamente todavía es perfectible. Si ustedes necesitan agregar alguna aportación al propio plan, estamos en la mejor de las disposiciones para incluir todo lo que ustedes tengan a meter. Insisto, yo no conozco el plan, no lo estoy viendo. Estás platicándonos de qué es lo que viste, qué es lo que analizaste, pero no estamos analizando el plan, como decía. Bueno, la verdad es que yo no tengo el dictamen, y tengo entendido que dentro del dictamen debe estar todo el plan, porque el plan es lo que se le entregó a la comisión. Si no, pues yo ahorita se los mando por el WhatsApp o por donde ustedes quieran, para que lo lean. O sea, yo no tengo el dictamen, la verdad. Lo único que sí sé es que en el dictamen tiene que ir íntegro todo el estudio. A ver, a mí ayer me mandó un mensaje, Chuyita me dijo que me mandaba lo de la comisión. No viene ahí porque a mí no me llegó. Sí le escribí que no me llegó. Ah, ahí sí ya me perdí. A mí tampoco me llegó. A mí tampoco me llegó. Un correo. Yo sí tengo un correo. Denme un segundo y antes les confirmo, porque sí revisé lo del tema de Daniel y vienen varios, pero dame un segundo, por favor. A ver, chéquenle, porque a mí no me llegó. A ver, yo nada más quiero preguntar algo en lo que Betty revisa. Cuando se hace un plan de desarrollo, se pone consulta y se hace una consulta pública, ¿no? Entonces, quiero entender que ya están los resultados, que si nosotros no vimos esa consulta fue porque no investigamos, pero la consulta para si alguien tiene algo que aportar o algo que denegar o algún punto que tratar, lo haga, ¿no? Cualquier independencia, cualquier ciudadano puede hacer eso. Entonces, hay un término de esa consulta y finalmente de ese término sale el resultado para el plan de desarrollo. Entonces, pues sería muy difícil o no se puede modificar nada. O sea, el resultado ya está. Eso es lo que yo entiendo. Porque así es como funciona el proceso de un plan de desarrollo, ¿no? Sí, efectivamente todo el tema fue muy en la comunidad para sacar información de la comunidad y tener la percepción de ellos. Entonces, la consulta se hizo interna en la delegación y ahí están los resultados y el plan la tiene. Sin embargo, obviamente, ante una final aprobación, si hay alguna otra aportación de última hora que ustedes puedan abonar, se puede incluir sin ningún problema. Pero, bueno, yo ya me quedo con la duda. Si no tienen el documento, yo le pediría aquí a la presidenta de la comisión o a la misma presidente que nos hiciera favor de socializar el documento. No es el... Bueno, el dictamen es la forma, pero el plan en sí para que lo compartan con todos los regidores. Si ustedes quieren esperar la aprobación del plan y tener tiempo para leerlo, estudiarlo y seguirlo a otra comisión de administración, nosotros no tenemos ningún problema para que lo aprueben de una forma consensuda, que se sientan tranquilos con lo que están aprobando y que lleguemos al pleno sin ningún tema. Yo creo que es lo más... Sí, lo tengo. Nena, perdón. A mí sí me lo mandó Chuita desde ayer y de hecho yo le confirmé. Nada más no había visto el adjunto. De hecho son 103 páginas y viene todo. La primera hoja viene la parte de la parroquia que tienen ahí en Capilla de Guadalupe, pero son 103 hojas, efectivamente. Sí, sí, sí. También me lo mandó. Yo sí lo tengo. Yo también. A mí no me llegó el correo. O sea, yo... El correo, correo completo no me llegó. Me mandó por WhatsApp el dictamen. Si quieren... Sí, yo le repito, no hay una urgencia ni un plazo para aprobarlo. Hay un compromiso del Instituto para cumplir lo que se hizo en el plan de gobierno, eso sí. Pero reitero, si ustedes quieren esperar su aprobación en comisión, una vez que lo lean, pues nosotros estamos sin ningún problema, a su disposición. Yo por mí no hay ningún problema si nos esperamos los otros 15 días, porque, pues, no vamos a aprobar algo en la comisión que no tenemos conocimiento. Así es. Pero aquí ya... Lo bueno es que sí lo tienen, por lo que escuché... Yo sí, yo sí lo tengo. Ok. Pero también Betty y Gustavo. No sé si Carmelita y Norma... Bueno, yo los invito a que lo lean y ojalá que de una vez, doña Nena, si me lo permite, que se lo comparte el resto de los regidores. Era lo que les iba a pedir. Yo creo que para ya no entretenerse, porque son ciento y tantas hojas, yo creo que en los dos, tres días que nos mandan la orden del día, pues va a ser imposible que todos lo leamos. No lo malo de las... Somos cinco o seis de la comisión. Entonces, para estar enterados los 16, que cuando se nos los manda, aunque no pertenezcamos o no pertenezcan a la comisión de administración, tenga conocimiento y ya sea más fácil. No hay ni procesos. Sí, porque se obliga pues una lectura un poquito larga si son algunas cantidades de cortillas. Bueno, yo creo que ya este sería un punto. No dejan en este baño para la próxima. Este sería la dictaminación, Miriam. Yo ya lo había escrito, entonces lo voy a tachar y lo dejo en puntos varios. Bueno, no, pues nomás da una notación. Nomás es una notación que si quieres darlo de baja como gustes y que o ahí que se dictamine que nos pasen este todo el legajo completo a los 16. Como un acuerdo, como un acuerdo que una vez que tengamos todos los regidores la documentación y se haga el análisis personal se somete nuevamente a consideración en la comisión. ¿En la siguiente sesión o hasta el nuevo aviso? En la comisión, ¿no? En la comisión y ya lo votamos en comisión para poderlo subir a sesión, yo considero. Porque si está urgiendo podríamos enviarlo el día de hoy a los 16 regidores y ya no sé si mañana tener no, pero no se alcanza a dar una lectura para poder aprobar en la comisión. No, lo único que yo preguntaría sería como en la siguiente sesión de administración cuando se retomara el tema. En 15 días. En 15 días. Perfecto. Entonces, lo cancelé y en acuerdos puse que se va a revisar el plan de desarrollo para hacer su análisis y revisarlo de nuevo en la próxima comisión de administración. Ok. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muy bien, entonces, con el punto continuamos con el punto ¿Quieres saber? Felipe nos decía adiós y le estaba diciendo adiós. Que tengan buen día, saludos, bye. Gracias. Ok, el punto número 5 que es puntos varios si alguien tuviera algún punto varios. ¿No? Ok, entonces el punto número 6 que es clausura y le pido a nuestra presidenta de la comisión que nos apoya con la clausura. Siendo las 12 horas con 34 minutos del día 27 de mayo será por terminada la sesión número 25 de comisión de administración. Muchas gracias y buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video